Luego de para amanecer durante varios días en la clínica Erasmo de la ciudad de Bairupar, falleció Kevin Morales Herrera de 23 años, quien sufrió un trauma en la cabeza y en el toras cuando iba en condición de parrillero. El accidente, el golpe nos recibió en la cabeza, nos recibió en la cabeza, mi hijo recibió ese golpe en la cabeza, y lastimosamente esta mañana cuando llegamos, llegó el cirujano, y nos llamó, me llamó a mi hija y me llamó a mí y me dijo que no podía operarlo porque tenía todo el cráneo reventado, lo tenía todo partido, y por eso no me lo operaba. Y me dijo que mi hijo no se salvaba, y tenía que tener paciencia, que eso era un milagro, que mi hijo se salvara. Y me dijo que la visión de la vista se le había ido, no veía allá. El aparatoso accidente de tránsito ocurrió el sábado 1 de febrero, cuando circulaba en un sector de la estación zona rural de Astrea Cesar. Iban en la moto y no vieron las armas, se metieron en las armas.